Porque cada mañana siento que avanzamos todos juntos. Porque llevo a Maipú en mi corazón como mi padre. Porque lo miro y siento que me habla a corazón abierto. Y porque cada día me siento más querido por mi comuna. Porque Maipú se construye con tu esfuerzo, con tu amor y con tu cariño. Feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre.